¡Suscríbete al canal! Para mí la música es una herramienta súper potente, una herramienta para transmitir emociones, para transmitir un mensaje. En mis temas normalmente hablo de discriminación, de integración, de diversidad cultural. Básicamente hablo de temas que he vivido. Yo nací en Tánger, Marruecos, y después por cuestiones laborales de mi padre, pues vinimos a Barcelona a vivir. La gente no concibe la idea de que puedas sentir dos culturas a la par, ¿no? De pues yo me siento marroquí, pero también me siento española, ¿no? Es como una cosa o la otra. He recibido muchas críticas por hacer lo que hago. Gente racista que constantemente me critica, me manda a mi país sin saber ni siquiera dónde soy, ni dónde he nacido, ni nada de mí. Y después está el bando de marroquíes que me dicen que no soy la musulmana ejemplar, porque pues hago música, trabajo con hombres también. La cuestión es criticarme, haga lo que haga. Mi sueño es comunicar al máximo número de personas posible la realidad tan bonita que tenemos y tan cruel en ciertos momentos, ¿no? Y que todos seamos un poquito más conscientes de esta realidad. Cuando quieras. Gracias. Vamos allá. Bueno, bueno, que se anima la casa. Que me lanzo, que me lanzo a Claray, ¿eh? Otras vueltas más en el aire, en el aire. En el aire vuelan pensamientos mil, sin pronunciar, solo los puedes sentir. Conseguir vivir sin huir del existir y perseguir. Unir personas y transmitir fines. Ser humano pierdo, humanidad deja de ser. Todos contra todos nos vamos a perder. ¿Dónde queda el respeto y dónde queda el querer? Ser un ser que ofrece el placer de sentirse bien. Cuidado la letra. Con empatía mía, todas esas balas. Yo. Con empatía mía, todas esas balas. En el aire. Flotamos. Con empatía mía, todas esas balas. Con empatía mía, todas esas balas. En el aire seguido. Con empatía mía, todas esas balas. Se ha cambiado mi vida. En el aire. Con empatía mía, todas esas balas. En el aire. Con empatía mía, todas esas balas. Tenemos una balas. Con empatía mía, todo eso, todo ese balas. En el aire se muestra. Y todo eso acompañando un gran mensaje que has traído esta noche a Got Talent. Gracias por traer este mensaje a Got Talent. Muy necesario. Esa es la lástima, que sea necesario todavía. Pues sí, coincido. Creo que es un buen rap. Tu compañero, amigo, no sé, me imagino que actuara contigo normalmente siempre. Porque le mirabas mucho a él y eso me ha gustado también. Que no sea solamente como tú sueles tener, sino que sois un equipo. Y eso hay que decirlo. Parece increíble que a día de hoy tengamos que decir que nos respeten tal como somos y como queramos ser. Felicidades. Muchas gracias. Luis Raisa. Buenas noches. Hola. Libertad, diversidad y romper estereotipos. Las malditas etiquetas. Estamos aquí todos y lo que nos une en realidad es la pasión por el talento. Nos da igual de dónde venga y nos da igual el color de la piel, nos da igual el sexo, nos da igual todo. No nos importa el talento. Total. Qué guay. Y quiero además poner en valor la actuación, porque tampoco vienen tantos raperos. Y creo que es un lujo haber tenido una representación por tu parte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mis Raisa, para mí tienes un sí. Gracias, Dani. Raisa, por supuesto que sí. Muchas gracias, Edurne. Hola. Edurne, Dani, a ver si hacemos la tripleta, a ver si completamos el trío. Yo soy calvo, catalán y un poco capullo, pero también me la suda que me critiquen. Tres síes. Vale. Muchísimas gracias. Tres síes de ese calvo catalán que le da igual lo que digan. Digan lo que digan. Qué guay. Muchísimas gracias. Gracias. Love you.